holi holi mis amores bienvenidos una vez más a otro programa de los chismosos show hola mis amores salúdanos hola 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 es conflictivo yo quiero que me digas víctor mi amor si no no me disculpen repetimos víctor mi amor hermoso precioso papacito ricota de mi corazón así como estás mi amor ya me puse celoso cara saluda al chili bombo cachibombo todos los días le cambias el nombre ese hombre acuerda que ya tengo alzheimer sí 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 es convencible es muy prolongada de entonces le causa es esta demencia si ya sabes que está en un lugar equivocado el cabrón mira en cualquier momento se pone el hilo y empieza a bailar porque no sabe dónde está me voy a vestir como madonna y voy a salir vean ese programa se los va a poner fue algún día vean ese programa está muy bueno pues vean el programa de madonna se los recomiendo quedó muy bueno el de italia en los cartuchos quemados que que tema tengo hoy porque ya yo como ustedes en los programas anteriores no me dejan hablar yo les voy a dar trajimos al pastor más grande de el salvador el que llevó a bukele a la presidencia el pastor abraham siempre a este cabrón enamorado de nuestro campeón y ya ya tiene un póster en su recámara aparte en photoshop hice a bukele con el cuerpo de jesucristo para así para tocarme las noches tienen que parar ya le dije que este güey si se va a ir al cielo se va al cielo derechito pero 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 no lo van a dejar entrar es el problema entrando en materia el día de hoy vamos a hablar de lo que son las religiones vamos a poner serios diferentes religiones no sé muchos estarán de acuerdo nos vas a hacer predicación aquí me encantaría la verdad para que tú te conviertas un poco más porque es que vais por el camino derecho derecho me lo saquen de adentro los demonios estoy hablando los demonios pero si te fijaste como dijo que me lo saquen de adentro una pasión que me lo saquen estoy hablando estoy hablando los demonios recuerda aún aún a un tipo al chile relleno bien puñalón bien puñalón no hables porque es amigo del predicador del pastor no se siente acuérdate que ya yo no defiendo lo que tuvimos que llevarnos al por tu culpa no tuvimos que llevarnos al jefe avilán lo tenemos que lo tenemos escondido en un búnker porque no hay salvadoreño aquí que no lo quieran hacerle daño una de las condiciones que yo puse para poder venir aquí a evangelizar los australes vamos a que sí es que si un dado caso estaba aquí nuestro querido muñeco ese muchacho le digo no si va a estar él ahí por favor no si quieren que yo vaya que no sé verdad bueno explícale a la gente del programa porque la gente debe tener una religión a normalmente no es que deba creo que cuando nosotros nacemos crecemos nuestros padres nos inculcan una religión en especial por ejemplo en lo personal para mí es la católica la católica porque mis padres me inculcaron eso íbamos a la iglesia desde pequeño y aprendes te apegues a un poco a la costumbre ahora hoy en día está de que muchos hijos cambian de iglesia porque como ya llega un conocimiento ya no es lo que los papás dicen sino de que ok me gusta tal iglesia por como habla este predicador o sea no importa que seas caníbal en tu religión bueno hay dependiendo de la religión y no en tu religión en tu religión eres caníbal cada cada domingo cada domingo se come a jesucristo el pastor abraham te comes a tu dios lo que pasa con víctor eso eso es canibalismo eso vindo mira víctor tiene que parar eso como los sacerdotes no sé no es de cristos es una hostia es una hostia que el sacerdote que representa el cuerpo de cristo es una oblea en cada misa este pero como digo eso es lo que la iglesia católica y ahí no vamos a entrar que ahora en día hay tantas iglesias unas lucrativas otras no lucrativas otras que las usan como lavado de dinero y sucesivamente que es un tema demasiado y fíjate que entra en el tema yo no soy católico a mi familia mitad católica y mitad cristiana entonces ellos yo no tengo religión ni tampoco voy a una iglesia yo siempre en un personal he dicho vas a vas a querer hablar con dios con el que yo creo yo hablo personalmente con él a donde esté en el momento y la hora que yo quiera siento que sí me entiendes porque ya es una comunicación personal chile no necesito escuchar su palabra que me diga estás haciendo mal eso no es una lo que yo lo que yo siento cada mañana yo me despierto y doy gracias porque estoy vivo pero hay una una cosa director digo criador ok más respeto anciano director o señor lo mandamos a la escuela de alfonso sáenz pero no pero por él porque te refieres anciano director a este yo no quiero al verdadero verdadero que le vas a decir dinosaurio peritórico algo parecido vamos muy bien vamos desglosando paso a paso yo ya dije que yo me canto mucho por la iglesia católica él ya dijo que él tiene una comunicación directa pregúntale que religión tiene pero que termine de dar su explicación después pasamos para exactamente es que me vas a llorar tenemos suficiente tiempo para poder hablar de esto porque es que este sí es diabólico este tipo es diabólico el calor pero mira lo que ves tú crees en algo me entiendes y en lo personal en lo personal es me levanto doy gracias al creador por un por una nueva vida porque porque tengo salud porque puedo caminar mucha gente que se ya no despierta no ya si ya y llegado donde se fue sólo 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 el creado sabe entonces es lo que yo creo darle las gracias por a tu edad ya deberá estar en cien ruedas pero ahora entramos cuando yo en cuando tú empezaste a creer en dios y es que crees y te descantaste es por alguna religión o como esto no mira yo no tengo una decir no creo en algo en específico pero creo que dios no hay quien pueda pero creo también que todo lo demás existe pero creo que es en dios claro para mí dios es lo más grande que hay en este mundo y sin creador se puede nada literal ahora ahora ni quiero entrar con aquí porque te va a salir con una pero pero digamos nos toca el término del ajá digo termina tú para cuando los toque que él diga tengo una pregunta pero voy a salir con una mano de un caballero de a que termine mamá no te vuelve loco te vuelve loco como este todo en serio y no he terminado sigue sigue con mí no he terminado de buena mis amores y ya salúdame tiene razón discúlpame soy un hoy no te tomaste la persona soy un soy un patán hoy no te tomaste la persona voy a mí soy una persona será continua mi amor por favor gracias mi vida tan hermoso amor y paz yo creo en dios pero a la misma vez creo que todo lo que nos rodea y de lo que a veces somos es decir son fanáticos las personas o incrédula existe también como existe el bien existe el mal como existe el cristianismo existe la religión yoruba y si existen diferentes el budismo el budismo es el islam exacto diferentes religiones yo lo que creo es y es mi punto de vista que uno debe respetar la creencia de cada cual que muchos lugares no se respetan ni muchas personas tienen respeto hacia las creencias y las religiones de otros si es que muchos en muchos lugares le llaman buda no se ponen diferentes nombres por decir el creador yo no voy a la iglesia que te dio la vida el que me dio el universo yo no voy a la iglesia yo no sí eres una tea creyente no 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 yo digo que para creer y para adorar suéltate tú no dejas que tengan palabras en tu boca hay que ir a una iglesia no hay que como tampoco como te digo ni un ejemplo yo tengo mira yo en mi casa yo tengo a la virgen de la caridad del cobre que es la que tú crees de cuba ella vendía con cobre en cuba no la vida en la calidad del cobre es como la virgen de las mercedes como la virgen de regla o sea es de la caridad del cobre porque regalaba cobre a la gente ya entiendo porque el oro cobre explícalo a tu manera ya sabes como son ellos a san judas de tadeo de hecho lo traigo donde quiera muy bien es cierto que de san judas tadeo felicito cada vez que lo traigo acá también aquí en el 3 metido donde sea en el pulsito también lo traigo muy bien excelente y es cierto que de san judas tadeo cada vez que veo este programa puros pensativos veo y lo tengo en mi casa lo tengo en una figurita así y tengo al santo niño de tocha que es es decir la religión yoruba se llama el ego que es el que abre los caminos el ego el ego es el niño travieso cierto no si yo creo porque más que quien pueda pero me decir cuando quiero algo independientemente de yo porque no todos sólo podemos dejar ellos yo exacto entonces para que te pusiste ese cuerpacho si quieres le hubieras pedido le hubieras pedido a dios que tenga más para que lo necesitas porque porque dios no hace maravilla mi amor dios no hace milagro claro que no no si los milagros existen simplemente que hay un dicho que dice y poniendo mal lado de aquí de mi compañera yo dice ayúdate que te ayudaré ella soy una ayudadita lo demás lo puso dios claro yo si yo me sometí a una cirugía quirúrgica ok para verme más linda de lo que ya era dicho sea de paso lo que se ve no se juzga claramente claramente pero no es el teléfono del doctor gracias pero él no hizo el milagro pero es decir me cuido porque a ver una cirugía no es algo hubiera haber muerto exactamente como han habido miles de mujeres que mueren en el salón o a los días de la recuperación porque le da un trombo que dirá toda la gente que le sacaron grasa para ponerte la tira y además no te voy a dejar hablar y además porque me dio ellos no le dieron gracias a dios de poder decir y con toda la fe del mundo y con todo el trabajo y todo el día a día que yo le pongo mi trabajo pues de poder hacer esa plata para poderme operar exacto no nada nada gracias a mi sacrificio pero mi sacrificio de él depende que con toda la fe que le puse de todos los días y todo el dinero que le sacaste a kevin por darme un buen día por darme el amanecer por darme un día más de vida por darle salud ni todo el dinero que le sacaste a kevin gracias a dios todo el dinero que le sacaste a kevin con el dinero que no me daba para comprar ni una faja que me cuesta 200 dólares simplemente yo tengo una pregunta para el pastor abraham ponme mi cámara fefo pero quiero saber que nos digas tú en qué crees si crees a ver por qué cada vez que hacemos el delicioso nos acuerdamos de dios porque decimos hay dios mío que rico está dicho que siempre mencionamos porque lo hacemos yo todo el mundo lo hace no hay dios hay dios que te estás diciendo tal vez de muchas películas porno que dicen ah verdad pero el pastor no las ve pero pero no quiere decir que te acuerdes de dios en el momento ahora tal vez después de mentalmente porque va un tipo que dura bastante entonces ah pero se señala el el idioma cuánto duras lo normal 30 a 35 minutos normal bueno una pregunta una pregunta hay más que nada acá la belleza cuántos hay ni judas yo que yo cuántos este santos tienes o a los que le dices santos o a las vírgenes es decir cuántas es una pregunta que tengo porque soy creyente 3 nosotros según no soy católico ni me puedo decir cristiano uno se llama san kevin san lo que es que es solamente un instrumento estamos hablando de algo celestial y con el conquistador a quién pero yo no estoy menospreciendo a kevin ellos son los que tienen esa mala cabeza no comparado con los santos claro que no es nadie al menos para mí claro claro entonces es mi pregunta cuántos porque porque estarles pidiendo a san juanico a san pedro a san luis a san san víctor a san que voy a decir algo yo no le pido es decir porque está le pidiendo todo no yo los tengo ahí porque de una forma u otra te voy a poner ejemplo la virgen no la virgen desde que la vencita desde que yo soy niña en cuba de hecho yo tengo una que la tenía en puesta en mi cuna hace 31 años y todavía la conservo porque está eh plasticada en cuando era niña claro hasta los 18 no no ni judas ni judas fue tan traccionero entonces esa la tengo ahí y la tengo y de hecho la traje conmigo y esa es decir la virgencita se llama la patrona de cuba es decir en la religión yoruba se le dicen ochun ok que es la te refieres a raúl porque le dicen la patrona cállate por orden en tu vida por favor y esa y es decir esa virgencita es como el el santo la santa que más así como que alto tope en cuba es muy es que mi pregunta es esto si el criador voy san judas el de san judas yo no yo no conocía voy a ser sincera yo no conocía lo que era san judas si quien era san judas y lo conocí cuando venía para acá para aquí para los eeuu y por una amiga mía que me dijo pídele y yo todos los días a las tres de la tarde yo todos los días a las tres de la tarde yo y no me da pena decirlo yo todos los días me vencaba y a las tres de la tarde leía una oración yo pensé que el micrófono para pedirle para pedirle porque es san judas es el patrón de las causas imposibles exacto entonces a dónde queda dios a dónde queda dios es que dios no necesita una figura ni necesita una estampa para adorarlo pero digo entonces en que por eso digo que no voy a la iglesia por eso es igualmente me pregunta por qué pedirle a otra persona si el único intermediario entre el hombre o la o la mujer y dios es jesús en ningún en ningún en ningún en ningún este yo te puedo ayudar pero si quieres porque en ningún lugar en la biblia te dice vas a adorar a esta virgen vas a adorar a mi mamá porque ningún en ningún momento la reconoció como su mamá claro no les dijo vas a adorar al santo no vas a adorar a blue demon a blue demon no vas a adorar a ningún santo ese es ese es mi punto por eso yo tenía mucha controversia con mi familia con la familia católica el donde es en donde te dice en la biblia que tú tienes que adorar a una a una imagen es una imagen claro me entiendes entonces para qué entonces para qué carajos está dios para qué carajos vino jesús el problema es y mira te voy a explicar en mi pregunta persona y te la voy a responder en qué crees en qué crees tú el santo en el que más crees se llama el creador y dios nada más ok habrán en qué crees tú yo creo en dios en dios solamente también creo en los santos ok creo los santos yo y por qué no contesta la pregunta ahí voy en que ok ok aquí en qué crees tú cortico no te no te me entiendas que no es tu momento yo creo en san cash en tanca ese es ese es el verdadero santo que vale mira ahí voy como existen miles de religiones existen personas que deciden creer en lo que la vida le ha demostrado y lo que le ha puesto en el camino para decir voy a adorar a este santo porque me apoyé en y listo y por eso hay tantas religiones por eso yo creo en dios porque más que él no hay quien pueda pero pero creo en los tres que tengo en mi casa es que yo no estudio la biblia si yo nunca he cogido en en dios todopoderoso en el dios al creador en el de arriba y el intento que están poniendo a prueba cuando tú crees en san juda si crees en la vida en tu crees en el dios bíblico y si esa la realidad amén amén hermano como yo igual que te la recalque porque dijo que según lo que él es lo que es decir ha vivido y en toda su vida si crees en dios porque tienes que adorar a otro santo que en ningún lugar en la biblia dice ok pero cada uno decide creer a su manera yo creo así y nadie puede venir me imponer a mí decirme no no puedo creer en tal santo no me importa si es bíblico y cómo y son y cómo sabes que guabalá no es no es san judas tadeo pero yo decido creer hay gente que no hay personas que tienen un altar enorme yo no lo mismo es tenerlos ahí y quiere que te diga algo esa es una bruja eso tiene de todo mira mira otra cosa hay personas que usan collares que usan el pulso es un pulso religioso es decir esto un pulso que tiene una imagen y ya si eso a mí no me gusta no me gusta no creo no siento que de ninguna eso es un beneficio de una fe ni nada cuando uno cree cree porque quiere creer nuestro salud cuando lo haga de trozos cuando lo hagan de trozos también voy a poner los de snoop do no es que me pregunta es esta y es personal y se la digo se las preguntó a la general a los suscriptores que quieren escuchar les voy a les voy a hacer esta pregunta si existe dios si creen si el creador hizo todo hizo mandó a su hijo para que él por medio de él obtuviéramos el perdón entonces para que nos dijo te voy a mandar a san judas tadeo para que él él pueda él pueda como se dice la palabra este pedir o sea que tú pidas aún a un intermediario si el único que yo tengo esa mandé a jesús a mi hijo que lo hizo a mi semejanza según las escrituras está entonces jamás dijo vas a adorar a mi mamá le vas a poner una iglesia a mi mamá nunca habló de su mamá en este mundo y que fue el medio que utilizó dios para que él naciera yo te tengo la respuesta ok entonces por qué carajos crees en esto y no o sea por qué por qué porque dios es un alzado y no quiere hablar con nosotros que no quiere porque no 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 la pregunta es la pregunta es la pregunta es la pregunta por qué entonces no pedirle directamente al criador o a jesús que fue el intermediario para que nosotros obtuvieramos el perdón aquí va aquí va aquí va mi respuesta y voy a tratarlo de ser la comparación como jesús le hablaba a aquellas personas en parábolas y si saben que es una parábola claro que eso voy a tratar de hacerlo yo igual con ustedes es la erección de una es la erección de una bola una parábola una parábola no 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 aquí va aquí va la respuesta por ejemplo cuando dices que por qué creemos directamente en un santo y no en la en un dios te lo voy a formular acá escucha bien visitas mucho un lugar que se llama el punto de oro cierto claro que sí ok está el pastor y los feligreses cierto como toda empresa tienen presidente vicepresidente managers y empleados ahora sí se van ilustrando por dónde voy entonces ya sé por dónde vas y te va a la respuesta es muy bueno y te va a gustar la respuesta entonces a veces aquí viene con dios dios es el presidente cierto san judas tadeo perdón exacto entonces cuando un empleado yo soy un empleado yo tengo un problema el pastor no siempre está ahí pero usted el manager entonces vengo yo y hablo con el manager víctor es mi manager entonces san judas tadeo estamos en la comparación victoria san judas tadeo y vengo yo y digo me enfíese que tengo este problema acá y no sé cómo solucionarlo yo creo en víctor y víctor va a tratar de ayudarme a mí ok y como víctor tiene un paso más alto que yo él puede hablar si él no puede ver a nosotros pero no se supone que dios escucha todos en todos momentos es que es como todos los santos todos los santos vuelve te repito nadie tiene el derecho de entender como lo entiendo yo como lo tienes tú como lo entiendes pero hablándolo genéricamente todos los santos todos los a todos los que la diferente gente adora tienen un propósito un ejemplo o batalá no sé si ustedes conocen eso es que esto se llama religión en cuba yo pensé que es el jugo hasta de yoruba mi amor escucha ese es el de la cabeza en cuba así funciona es el de la cabeza el otro es el de los pies el otro el de las causas imposibles el otro ya viste las cosas diciendo las andes es que está bien a lo que se refiere no puedes tratar de a ver si tú no puedes tratar de entender la religión porque tú crees a tu manera yo creo la mía y todos queremos diferente no quizá tú digas por qué ahora porque carajo no a una a una estampita que se yo porque yo creo que se me hace ridículo es ahora la por qué es tu manera de ver la religión pero no la misma mía y tiene que respetarla con no la respeto aquí yo la respeto se llama chiquibombo 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 es que tú no puedes creer en una estampa porque si yo me baso en la biblia ajá porque creo que la biblia nos está dirigiendo a todos y en la biblia jamás jamás me está diciendo soy budista o vas a pedirle a un santo mucho menos lo digo cuando él se fue cuando dejó a sus apóstoles jamás dijo los van a adorar ellos dijo se expandan mi palabra no crean en ellos hay personas que no entienden de eso y no no ven la religión de esa manera y no no funciona así para ellos hay que ser sensatos porque el por qué no te vas directamente con dios porque tienes que ver si tú no puedes pretender que todo el mundo mire la religión como la miras tú pero permítame te ayudo con la con las cosas le están diciendo que es un ignorante él dice que por qué no podemos tener un contacto directamente con dios imagen y el productor acaba estar de acuerdo porque le voy a dar un poquito de lo que él ya sabe que es lo que sabe la iglesia católica romana única griega aquí te va según la iglesia católica que es la que yo creo y respeto suscriptores que tienen de diferentes no se ve el derecho ajeno y la paz estás hablando como si sólo lo que tú dijeras fuera la verdad aquí bueno aquí va lo viento de todo en la iglesia católica para decirle santo a un santo tiene que canalizar muerto por por ayudar a la gente como el como el papá al como se llama el que hicieron santo hace poco al al papa pasado al que clavó un hablando abraham discúlpame él está tratando de responder a mi pregunta y tú ya vas en la quinta pregunta o sea es que no me dejas hablar abraham no porque él el director digo ayúdale a contestar a él y la respuesta a la ignorante que se dice una pregunta víctor tómate una de las alitas para que te vayas al cielo ya no ya voy a ya voy a dejar que el pastor adelante señor no llega al cielo este ok lo para que según la iglesia católica para poder decirle a alguien santo tiene que cumplir y mínimo con diez o veinte milagros déjame bien por dónde va la cosa aquí vamos y me voy a me voy a meter en ese tema porque es de de hay que hacerlo un señor romero nuestro santo salvadoreño mucha gente lo conoció que todavía está viva y el papa juan pablo no juan pablo francisco dijo que si este santo cumplía con 50 milagros que fueran probados por la gente que los pidió iban a ir a abrir su tumba y si el cuerpo estaba intacto y va a ser llamado santo por ahí va la cosa no porque lo embalsamaron va aquí estamos hablando algo serio no 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 me interesa esto más aquí te va la otra vino y según comprobados no hizo 50 hizo 250 milagros fueron abrieron su tumba y el cuerpo estaba como que si el señor estaba dormido también hay un niño también hay un niño ahí en acaban de hacer santo un niño por hacer la página del vaticano cierto o no hay un y también salió lo del cuerpo los embalsaman terminando a la gente ya estoy terminando de la respuesta entonces entonces cuando a alguien ya lo pueden llamar santo tú le puedes pedir algo al santo para que el santo interceda con dios es como una comunicación de que ok yo le pido a san judita es el intercedor de las causas a perdidas imposible no puedo hacer esto ayúdame con esto ahora bueno vamos a hacer la más vamos a hacer la más fascinada más dime cachi no a mi casa me van a alterar la biblia pero te voy a decir una cosa yo nunca he cogido una biblia en mi mano nunca he leído que la biblia se lee no se cree es que existe dios es una es una mala mi amiga niurka ah perdón 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 no ni juda fue tan traccionero mira te voy a preguntar tú crees en dios que existe dios claro entonces existe el diablo verdad claro bueno hay en la biblia dijo yo la estudié de niño porque tomé cursos bíblicos de niños de ocho nueve años cada ocho días escuelas dominicales bíblicas y estudiando la biblia profundamente para poderla comprender porque a mí no me gusta que me inculcan que tienes que adorar esto que tienes que adorar esto y que tienes que ir a una iglesia para que puedas para que dios te perdone no yo si quiero hablar con dios hablo ahorita mismo no importa el lugar pero no puedes no puedes tienes que llamar al whatsapp del cielo no 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 tienes que hablar primero con tienes que hablar con san antonio directamente y san san antonio tiene que hacerte una cita con jesús porque como es el cio de la empresa este es el diablo aquí está encarnado ahí pero no le pongo cruz ni nada porque acaban de explicar que hay algo aquí por favor tienes que hablar con el cio de la empresa que tiene pero tienes que entrar por el managro ya que ya que te estás siguiendo por ese tema no no pero es al mira lo que voy es esto existe el diablo entonces en la misma dice y él se hará pasar por mí porque él tiene todo el poder fue el mejor el ángel preferido de dios y lo mandó al carajo le digo sabes que llégale porque tú aquí ya no tienes cabido y lo mandó y nunca le quitó lo que le dio nunca se lo quitó y por eso existe si existe dios existe el diablo entonces él está haciendo muchas cosas para que la gente crea que es dios el que está haciendo todo esto es ese se está disfrazando y que viene lo que es el anticristo que viene a la vez y todo eso entiendes bienes son son capítulos que tú vas conforme vas conociendo la biblia por eso es a lo que voy nadie te va a salvar que no sea dios entiendes el diablo el diablo se puede convertir en una persona ahorita mismo porque existe así como lo que dices tú que existen sus milagros que les hacen los santos así existe el diablo existe el bien y existe el mal el bien y el mal existe el bien y el mal es mi creer por eso tiene que ver eso claro que tiene que ver cuando es cuando estudias cuando te vas y te vas a tus creencias a lo que los griegos y los filósofos decían que esos eso más bien es que no tenemos el conocimiento para poder discernir si está bien o mal también grifos pero esos cabrón pero esas huellas siguen estos güeyes siguen los griegos pensamiento que tenemos ahorita viene de ellos los griegos entonces los franceses o sea que cada quien cree lo que cree por ejemplo nosotros creemos en el dios bíblico otros creen y está bien y podemos diferentes libros entonces pero nadie tiene la verdad de nada y mira así interrumpir y todo y todo es una pregunta yo soy el abogado del cierto no se fue hay ni para abogado yo creo que a ti te ocupan para render el barrio del diablo me puedes llamar es una chica del satanás de la atención chiqui bombón no sé cómo quería la atención desde el principio que se habló el programa a ver mi el diablo es todo tuyo dino lo que nos quieras decir y tengo yo yo ahora tengo dudas ya me pusieron demasiadas dudas de ahí aparte de mi personaje que clase que clase de cio es dios qué clase de cio es dios porque dices que él tiene una empresa y va hay niveles no pero dinos tú lo que tú crees estoy preguntando tú eres un pastor yo soy un ignorante yo yo solamente pregunto yo no yo soy el güey más ignorante de esta mesa no soy yo no a ver mister chamuco en esa cuerpacho te vas a ir al cielo mister chamuco a ver en qué crees tú eso es lo que queremos saber en qué quiero saber yo creo en el humano yo creo en el humanismo el humanismo el humano el ser humano es el que ha logrado todo en esta tierra entonces prefieres ser descendencia del mono claro hijo de dios claro a mí el mono me da miedo pero soy descendencia de soy descendencia lo apedreó el mundo me da miedo pero como se llama pero si este si este que es la descendencia del mono este el mono lo único que hizo fue darle el cuerpo no el medio cuerpo de ser humano pero la cabeza sabe que sí creo de que cree mucho lo que es el mono porque el señor director cuál es el animal más mezquino más mala gente más egoísta que hay entre todos los animales sabes cuál es el animal más más ponzoñoso el burro a ver aguántale un piquetito pero estamos muy serio a ver a ver esto vamos a vamos y si te dijeran ahorita tú pon una una religión tuya 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 la que más me gustaría si me volvería budista budista o como los japoneses sintoísta sintoísta los sintoístas creen en por ejemplo en agradecerle el celular por todo lo que el beneficio que te da un celular por el beneficio que nos da esta mesa y quien creó el celular el humano entonces conocimiento al humano el humanos que se han vivido antes y los de antes o sea ningún dios de ustedes ha escrito ningún libro todos los han escrito o como smith que se encontró la biblia tirada y la cambió hay que raro ahí me encontré la biblia y pero con otra ahí me le dejó dios te voy a te voy a dar el uso de la razón si me dices quién llegó primero la gallina del huevo siempre fue siempre fue la gallina pero venía de otro animal se transformó se transformó ese animal era un huevecillo si era un micro del microorganismo salieron huevos primero quien creó ese microorganismo el creador no el creador acuérdate que hay un creador que decía sagan fefodil díselos señor director bueno señor director calzagan y muchos científicos dicen jefe de jefes somos uno hay un creador bueno hay un creador hay un creador y ese creador hizo todo lo hizo todo y quien creó y quien creó y quien creó adiós es el creador la mente humana no puede alcanzar ese nivel más bien no hay respuesta para eso no quieren darle respuesta ahora falta que tú también tengas la respuesta yo no tengo yo no tengo es que por eso hay un creador yo no tengo respuestas pero si tengo preguntas para todo eso sí yo pregunto de todo preguntas para y la verdad o sea si me dije o sea si tienes tu razón en tu pregunta de por qué los santos es algo ilógico o sea pero yo pero yo sí lo tengo yo sí la tengo respuesta y no está tan jalada como la del pastor no la de la de que hay un cío y después unos gerentes y y al último están los vendedores eso fue una forma de explicar pero pero yo sí tengo la respuesta y es la más lógica los santos eran parte de la se crearon en la religión católica para empezar a sacar dinero de las personas y quien creó la religión porque no es dinero de todas las estampas que tiene a ver te voy a explicar porque él lo dice lo dice porque en la religión que ustedes a ver por lo que veo no conocen que es la religión yoruba que es una que se practica en cuba hacen esa magia si estuviera aquí diera muy buen ejemplo de su forma quizá bastante vamos a hablar como a ver pero lo que no les dice ella que la bruja es que la habló la yoruba la la brujería es es un producto de las las han diablo la santería la santería de ellos la crea son los santos tú la crea este san antonio y san judas son los santos que ellos dicen pero la brujería se llaman de diferente nombre o sea ellos les dicen babalá a otro santo güey sabe que lo más bonito de todo que víctor dice yo tengo la razón yo tengo la respuesta correcta yo tengo yo tengo yo también tengo respuesta nadie tiene nadie tiene la verdad absoluta nadie 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 ni nunca nadie la va a tener yo yo en ese aspecto soy igual que acá que chilaquil que cada mañana chilaquil se llama cachicoco se me hace más agradable más cariño por él por la comida esa chila la comida chilaquiles entonces pienso que si realmente cuando uno tiene la oportunidad de abrir sus ojos cada mañana gracias a dios y decir lo que hago siempre ellos yo lo hago igual de igual manera esperando tener un excelente día a tomar las decisiones correcta porque porque uno pide una iluminación obviamente mucha gente habla de suerte no no se trata de suerte se trata de que las decisiones correctas que tú tomes hoy son las que van a hablar por ti en el mañana yo le doy las gracias a todo el tiempo yo le doy las gracias a vishnu es un dios hindú vishnu es un elefante como de mil brazos tú te contradices acá rato gracias en el dios que agradece a los celulares dita que creía en el dios de los japoneses ahora en el dios de la patria de goku y el verdadero señor pastor y él también cree en esa que tiene que es una víbora humana que tiene brazos no juegue sí sí en eso también la medusa también saludos a las chicas del punto de oro mis amigas del culebrón mayor no van a estar hablando gracias la que se come el culebrón mayor mira hablando de eso le voy a ver bueno ya hablan un poquito en serio porque ya no ya para que no ahí va la pregunta cállense cállense un momento que le estoy mandando un beso a las niñas que ven el programa ustedes interrumpiendo eso un beso a mis culebrones hermoso a tatiana sandra a johan a cely un beso grande para maría a yuri un beso al culebrón josecito a josecito hola a todos los quiero mucho ustedes podrían hacer una religión de culebrón si se hizo la la iglesia de maradona que no se haga la iglesia de las culebronas créeme créeme se va a llamar las vaciacarteras la iglesia de las culebronas pero yo he escuchado mucho también de una iglesia y si le pueden prestar el micrófono al director que nos detrás de cámaras que nos diga es cierto que en colombia hay una iglesia que adora al diablo en todo es en estas partes del mundo pero 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 que tienen en la cabeza porque mucha gente a mí me pregunta realmente conocen a los satanistas o no yo he hablado he escuchado hablar de ellos pero la verdad ahora fue en colombia cierto son la gente más buena del mundo los satanistas no mames saben el significado de ellos a ver el significado de los satanistas es hicieron una iglesia para ir en contra totalmente de lo que es la iglesia católica y cristiana o sea ellos lo que si todos los diez mandamientos son totalmente contrarios a los mandamientos pero ellos hacen muchísimas cosas por el conocimiento y por la humanidad muchísimas muchos que muchos cristianos sanar ninguno igual ni son muy pocas las iglesias satánicas que hacen eso de que sacrifican animales y cosas así esas son puras mentiras no mira si lo hay si lo hay pero bueno pero esos ya son locos que hacen estupideces satánicos ajá o sea pero también después llamar de otra forma y pero es que como te dije si existe dios existe el diablo pero ahora entremos en un tema más más de lleno porque se nos van a aburrir se nos van a aburrir con esto y con lo otro entremos de lleno a un punto que toda la gente está detrás de cámara no han tocado esto no han tocado esto qué pasa con la iglesia donde tú vas con un pastor y tienes que dar el 10 por ciento de cash y lópez no vas a hablar mal de lo que tú ganas es el diezmo el diezmo el diezmo el famoso diezmo alguien nos podría decir por qué tengo yo que dar mi diez por ciento al porque te lo pide tu dios no lo puedes cuestionar no lo puedes cuestionar sufrir es así que tenemos un buen equipo de padres de sufrir porque quieren les dije que el señor director está generando digamos cinco mil dólares semanales y el pastor le dice a señor empresario usted me va a tener que dar el diez por ciento cuánto sería el diez por ciento de cinco mil cincuenta quinientos 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 dólares pero sabes cuál es la estrategia de ellos que le van a decir sabe que usted su alma está perdida tiene que arrepentirse tiene que hacer esto pero acuérdese que tiene que dar un diezmo agua eso es como arreglar el crédito va a pagar cuatro cincuenta para arreglar el crédito pero también también el catolicismo tiene la famosa limosna pero ahí será lo que uno quiere pero pero también acuérdate que son muchos feligreses en una iglesia o sea tienen que darle me entienden pero vamos al punto este que eso es ya parte de la del humano que ya está creando eso que es para el beneficio a mí me encanta que yo pueda dar lo que yo quiera sin presiones con muchísimo gusto lo doy pero va te voy a contar en 30 segundos tengo un amigo que se pasó a esa pare de sufrir estuvo trabajando muy muy bien él ganaba mil dólares a la semana le tocaba dar 100 pesitos semanal se cayó enfermo dejó de ir una semana un le cayó el pastor y todos los aliados del pastor a su casa hermanito porque no se ha presentado a la iglesia o que estoy enfermo ahorita no no se preocupe diosito diosito lo va a levantar lo va a rescatar lo va a sanar y en el momento que tú empieces a trabajar por favor se pone al día con lo que va debiendo ese es el verdadero ni juda fue tan reciente saben cómo saben cómo nació la iglesia cristiana cómo se salieron de ser católicos no primero fue el cristianismo después el catolicismo no 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 por eso mira bueno porque todo fueron los desde que empezaron las iglesias más bien más bien la pregunta le hice mal las iglesias protestantes saben cómo se crearon llamaron a todos a la a la iglesia y le di y digo los el que cuando se salió el primero que se salió llamó a todos a a la plaza pública y les dijo todos traigan los dientes de cristo todos traigan porque les vendían maderitas que se supone que eran de la cruz de cristo y te las vendían en un dineral güey víctor sale con unas cosas que yo nunca he escuchado y no 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 me interesa me interesa y les y les decían les decían traigan todos y de pronto todavía había madera para cinco cruces había había dios tenía como 500 dientes cristo porque te venían así cosas porque te decían para ir al cielo necesitas comprarme este este esta muela de cristo nunca escuchar eso yo tampoco bueno estudia estudia porque es lo que te hace falta porque es nada más porque es lo que necesitas para yo estudio lo que realmente me interesa porque tienes que hacer no me interesa entonces porque nacieron los protestantes tú dímelo aquí te va porque hicieron una protesta pública no a ver martín lutero es el que hizo lo de los dientes se llama martín martín lutero martín lutero perdido está más perdido mal pero que tiene que deberíamos haber ilustrado que tiene ayer o antes que tiene que ver que tiene que ver director me pregunta qué tiene que ver martín lutero king con la iglesia o sea explícanos los te estoy preguntando es que este chamuco es medio a ver no voy a callar explicando explica demasiado demasiado era mi ignorancia de acabo me acabo me de matar fue un negro de raza negra un personaje que ayudó mucho a los derechos humanos de los morenos afro africanos porque eran esclavos siempre fueron esclavos siempre y hasta lo que son esclavos me entiendes entonces se los ayudó para que le dieran sus de si para que fueran que tuvieran derechos para que la sociedad no los marginara para que les prohibían ir a las escuelas públicas donde había moreno no podía ver un que bueno no va por un moreno a las tiendas no podían entrar o sea le tenían prohibido todos donde los veían en la calle paliza que les daban golpes entonces se luchó por sus derechos y por eso este señor es un gran personaje aquí en eeuu porque luchó por los derechos de los morenos pero que tiene que ver el culo con la navidad no no entiendo que dios mío porque en serio te está dando una explicación pero no entiendo que tiene que ver con la estamos hablando de las ganas de retirarse explícame por favor no sé qué tiene que ver con la religión estamos hablando de religión no lo dejan ni terminar el estando está comentando explícame que tiene que ver con la red voy a meter la huesuda ahora sí explícame era un reverendo vocero y él predicaba primero la palabra de dios porque por la palabra de dios pudo hacer tantas cosas no por las manifestaciones va no 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 porque salieron ni siquiera tú te subes a cualquier camión aquí de houston puedes escuchar los 30 segundos de perdida ya me voy a callar un predicador ayudó a mucha gente no lo hicieron tanto pero fue ayudó a que este país pudiera aceptar al moreno como lo hizo césar chávez con los hispanos aquí en eeuu también me entiendes entonces si comunista lo que no no pero ese es el de venezuela no pero pero él luchó mucho por por el inmigrante para que para que por los campesinos para que tuvieran derecho porque se rompen la madre en los campos para que este país pueda comer en un 100% que él tuvo mucho que ver para que barack obama llegar a la presidencia como primer moreno por eso por eso tiene su día aquí en eeuu pero explíqueme a mí y a la audiencia eso tiene que ver con dios dios lo ayudó a hacer eso claro que era un pastor que le ayudaba a ser él predicaba también sí y era y era de los que les gustan los los menores también nadie nadie son perfectos pero algo hacen en la sociedad se le perdonaba que se eche niños se le perdona ellos saben lo que están haciendo alguien nos va a juzgar a alguien les va a dar un latigazo y punto eso no me pertenece a mí pero esos derechos no se los ganó nada más martín luther king fueron muchísimos morenos muchísima gente con ese movimiento por eso se le reconoce a él empezó rosa parks y te la juego si no me crees cierto o no fefo pero él fue el que llegó al último por eso se le reconoció él ayudó al final pero al final exactamente pero a ver fefo yo estoy muy ignorante muy wey explícame lo que están diciendo es que dios los ayudó a que los morenos se pudieran emancipar ellos están diciendo eso es el creador el creador les ayudó claro yo todo a todo le digo dios mediante nuestros suscriptores a que vayan a checar este vídeo es importante que sepan que aquí hay libertad de expresión es la libertad de expresión y que usted puede creer en el diablo él cree en el diablo cree en los negros cree 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 en todo el malo cree en el negro no 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 está haciendo racista feo racista no me van a terminar a la persona a la persona a la persona entonces lo que queremos hablar es que hay libertad de expresión respetamos todo lo que dice y de creencia a lo mejor yo no sé exactamente cuántas religiones hay en el mundo cuatro mil doscientas cuatro mil doscientas entonces usted puede creer en lo que usted cree yo soy buquelista pero siempre y cuando usted sepa que al dios que usted le ora le responde por lo menos alguna vez no 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 siempre responde estás diciendo estás diciendo que él no responde directo tienen que tienen que tener un santo para que le responda una parábola no lo está diciendo no lo está diciendo mejor no le den caso a gran se lo pusimos como una parábola porque tú eres lo peor voy a decir la frase épica que dios te perdone que tú eres lo peor que a la próxima locura que haga que lo perdone dios porque yo no ustedes ustedes no pueden hablarle a dios porque dios no los va a escuchar tienen que tener un intermediario un dealer un coyote que lo yo no está un coyote para que hablen con él tú lo dijiste lo dijo también las cosas que tienes ocurren a nadie me interesa me interesa y me gusta que luego les luego les paso la liga de donde la compro porque se abriendo unos toques pero son de luz el mundo que él vive no quiero pero lo bonito esto es que es se habla con respeto claro tú crees en el chamuco hay que piquense entre los dos me entiendes lo respeto claro así como respeto pero no lo pero no lo prueban tu sexualidad o sea no me es como es como los que les dicen que yo 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 respeto a los a los que se la comen cruda yo yo mismo nosotros te respetamos a ti pero no pero no lo acepta ya vi el amor que hay entre este chile relleno el chile relleno es no 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 mira ya sé por qué son son se llevan también a la cara y sin miedo al éxito no 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 pero respeto tu ideología pero pero son católicos y se quedan con y se quedan con el católico como se le respeta a ella como buena bruja se le respeto yo no voy a tener a ver ni me vas a ver como la religión está que te estaba diciendo ni matando un chivo ni un eso no uno cree que era lo que estaba tratando de decir ahorita uno cree y hace lo que uno siente que tiene fe y se respeta yo lo respeto exacto yo no voy de acuerdo en la biblia y que desde desde pequeño hayas estudiado y te hayan no por eso y te hayan enseñado a creer así yo nací creyendo en eso y no tanto creyendo sino en lo que pero con el santo que me dio a mí es decir que que me dio para poder creer en eso igual sé que muchas otras cosas existen y no creo ni le pido eso yo quiero hacer un paréntesis en eso ya que tenemos acá a alguien que está bien no creo como nosotros creemos yo me voy a hacer buquelista ahora yo quiero un póster de bucaca vestido de jesucristo este sueño pero pero dejemos a nuestro señor presidente tranquilo ahorita te hago esta pregunta así de lo más normal y consciente en algún momento tú has estado en peligro de muerte muchas veces y has en el momento de desesperación le has pedido a lo que tú crees a dios o lo que sea yo voy al hospital y si no te da chance de llegar pues ya me fui no él le pide muy pronto entonces le pide a sanfefo yo quiero en la ciencia y en los doctores totalmente tomas una pastilla y nada más que te escondes y dices ay dios mío gracias yo te lo digo sinceramente yo voy al hospital y he ido muchas veces y he estado en coma pero antes de ir a uno es lo peor le pongo en manos del creador es su voluntad y sencillo si vas a un hospital en cada hospital hay una parroquia pequeña donde está la imagen de la virgen y hay veces que los doctores te dicen es cierto caballero es cierto hay veces que los doctores te dicen ya no depende de esto de nosotros y aquí depende de dios no siempre lo digan por lo que lo digan y yo he visto casos que a doctores han desahuciado a niños y a personas y ellos dicen claramente y ahí depende de dios de repente dios siempre obra en el momento en cien millones ajá ok pero funciona y se da verdad exactamente es 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 probabilidad o sea es que siempre es algo que la próxima vez que visiten un hospital pregunta dónde puedo ir a la capilla para orarle a dios y te van a llevar para ahí tú eres tú eres de las personas que cuando salen del hospital dicen dios gracias a dios me salve no importó que un pinche doctor te operó quince horas para que te salvarás mira el ser humano hace su parte pero la fe es otro cincuenta por ciento la entiendes entonces obviamente yo antes de yo hacer algo como él dice él ha estado en coma y tienes un accidente todo el mundo lo primero que hace es pedirle a dios porque tú salgas viendo la operación los doctores hacen una pero yo entiendo chiquibombo porque chiquibombo se quedó sin oxígeno 15 minutos y por hasta así pero tú eres una persona que has estudiado la biblia y sabes que hay muchas cosas que son falsas es como todo en este es un libro en este sube en la biblia y gigantes como el buen cierto no voy a decir algo tú nos ha aportado una frase coherente en este programa no hay ni una coherencia porque no se acuerda literalmente hay gigantes en la biblia si bien el gigante en la biblia debe estar en el libro de ficciones en la sección de ficciones de la librería hay personas que dice matusalén vivió 500 años por dios y ahorita el gigante de américa chiquibombo ya no es marisol a ver nunca mira mi amiga si ella sabe desde pequeña de iglesia demás y demás y ella dice que todas estas pandemias que para que están pasando del que habla en la biblia de las siete plaga puede ser que todo esto que está pasando es de eso eso es verdad que te conteste el pastor el pastor yo te digo si en aquel tiempo rancés el parámetro 7 plagas cuántas plagas no digamos acá pero de que hay muchas cosas que están en la biblia que ya se pronosticaron y se están cumpliendo ahí voy pero hay muchas pero el barabón tuvo siete nosotros a mí las del punto de oro me han pegado como siete plagas y ya me las quito como después me tomo unos unos pero fíjate que está no ha tirado una buena hoy pero mira lo de la de la enfermedad que pasó eso no fue pandemia eso fue una plan de mía no pero acuérdense los los de la hay que no hablen mucho de las teorías de conspiración porque nos quitan la plan con maña no te digo plan con maña porque te digo sea eso fue algo que que te decían en los no como muchas otras cosas como muchas otras cosas que van a venir porque claro para que ese mundo tiene que ver cada vez que hay un problema en el mundo le echan la culpa a la religión yo creo no es que no hablamos directo con él no podemos ser parte es parte del proceso exacto del sistema esto es así esto es algo diseñado que realmente vamos a llegar a un punto donde nosotros mismos bueno ya nos estamos matando si bien el mundo un país haciendo la guerra a otro por dinero por por petróleo es que así como así como así como el creador pero es naturaleza humana eso hizo a te hizo a ti chamoco te dejó que hiciera lo que quisiera es naturaleza humana somos somos violentos por naturaleza o sea nos vamos a seguir matando siempre nos vamos a seguir peleando o sea literalmente o sea de alguna forma o de otra nos encanta el fútbol soccer tú a ti que te encanta es una forma es una forma de violencia aunque no lo creas es como si metieras a gladiadores a competir perdón discúlpame las este el deporte de el deporte del tubo es una violencia los deportes es una forma de violencia y una violencia porque ahora hasta los hombres quieren subir como tú al tubo eso se llama igualdad ahí está la igualdad que martin luther king ganó según tú perdiendo la seriedad yo no quisiera ver esa cuerpa en el tubo si estoy así es porque he gustado fíjate pero este se suba al tubo pero este huey se suba al tubo pero de carne es tu bote y que sea y que sea moreno así con un escopetón como el que te gusta con un termómetro no pero digo yo que si a él le gusta el escopetón oscuro como tú no vas a conocer a martin luther king mi amor que fue el que defendió lo que más me impresionó fue que me dijeran que martin luther king era de la raza afroamericana ese dato ese dato estuvo sorprendente no es que era era un chocolate de todo que él sí sabe a la hora de criticar pero a la hora de aportar no aporta nada caso yo pregunto acuérdate que el abogado del diablo pregunta no no aporta yo no tengo pero el abogado no se la pregunta tiene conocimiento para contratar eso es un show no es una escuela tú que chingados vienes aquí a darles a la gente se viene aquí a divertirnos que reze la gente porque nos podemos rezar todos con el pastor abraham y cuando tú dices esto es un show la gente aquí no le importa claro que le importa al suscriptor que está bien ellos quieren saber de qué iglesia le gusta a alguien que cuántas iglesias hay aquí no solamente es un show que ven el canal del vaticano el vaticano youtube el evento por favor está en contra de la iglesia católica y está invitando al canal de youtube del vaticano si quieres ver de religión vea ya yo invité al inflado para que él hablara con nosotros pero como nos tuvo miedo ni siquiera desapareció inflado te seguimos esperando para que vengas aquí y hables con el pastor abraham que también adora abuquei case pero sí pero no tienes perdón del día no a ver ya me voy a poner serio para que no se enoje la guapísima de shakira la menos viral a ver ok convenzanme ahorita yo no los voy a interrumpir me voy a callar de que de por qué debo tener una religión y dejar de ser un ateo y un diabólico no se te está pidiendo no necesitas religión ya no necesitas que te den la bendición porque te vas a partir al otro lado pero yo me puedo salvar cierto no vas a ir al cielo pero yo vas a ir al cielo yo al final de mito en el último minuto de vida de ego me entrego a ti dios y me lleva a dios allá arriba no si te van a llevar pero no te van a dejar entrar me van a mandar a un lado como mismo no va a estar san pedro ahí esperando que sería bueno que lo mandaran al señor ni arriba ni abajo al punto de oro chiquibombo no me pudo a mí se llama chiquihuite chiquihuite yo le digo como yo estoy conveniente él me va a entender igual me dice que yo le hago caso como mismo él no me si no es que me intentara a mí decir no tú tienes que creer en esto no 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 jamás de intención explicarme en lo que él creía y yo intenté explicarle usted en lo que yo creía y abran en lo que él creía nadie puede imponerte a ti en tu creer en algo porque si tú lo crees no crees punto al derecho ajeno fácil y muy rápido cierto no me cayó la boca no me dijo hay que llámale al cío y luego llámale al man después busco un representante de ventas y dile que dile que cómo se llama que me que me atienda y todo entonces eso eso fue algo más linda gracias por eso yo te amo es lo máximo que hay alguien antes de entrar al cielo que el que te juzga que san pedro san pire san pire o san pedro en español entonces san pedro es el es el es el es el es el es el cf o no el cio es 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 el vicepresidente el vice vicepresidente vas con él cómo se te puede juzgar allá según las obras que tú hayas hecho no ya valió este bueno bueno pero no entra ahí va el otro no entra güey échame una bomba fefo no entra qué pasa si llegan al cielo y se dan cuenta que es es el ala el que los está recibiendo pero quién es al agua es esta forma de pensar no pero tú crees que los árabes que no entienden español van a venir a al final la realidad de la vida es que sea un santo sea dios sea todo lo que existe o todo lo que esté o no esté o no crea que nos llegue la bendición de algún lado o de la forma en la que creamos para estar bien y tener salud con lo importante un beso mis amores nos vemos